... Contentas de estar acá en Arribeños para tener un diálogo, una conversación con las mujeres y hombres que quieran participar de esta jornada hoy acá en el club. Un intercambio. Sí, es un intercambio, sí. Seguramente es lo que más enriquece. Sí, de eso se aprende seguramente, de las distintas problemáticas que hay en distintos lados, se va buscando una solución. ¿Cómo ve insertada a la mujer en la sociedad hoy? Bueno, insertada en la sociedad, la lucha de las mujeres viene siendo una lucha ancestral en las diferentes épocas. Hoy hay un grado de ebullición en el mundo, pero bueno, nosotros vivimos acá en Argentina, que ha puesto en visible, digamos, la desigualdad en lo que hace al tema de tanto laboral como doméstico entre varones y mujeres, a niveles salariales también. Digamos, los organismos oficiales pendientes del Ministerio de Trabajo están reconociendo públicamente que las mujeres están un 27% por debajo del salario de los varones. ¿Esto qué significa? Que en un mundo que avanza con una política, digamos, de globalización capitalista, las más afectadas somos las mujeres en las diferentes franjas etarias. ¿Por qué? Porque nosotras tenemos delegado una tarea que pareciera que naturalmente la tenemos que hacer las mujeres. ¿Qué significa esto? Esto es llamado por las luchadoras, digamos, feministas, el trabajo de los cuidados. ¿Qué es el trabajo de los cuidados? Es el que está delegado en nosotras con respecto a la educación de los hijos, cuidado de los viejos y viejas de la familia, las tareas domésticas, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos con esto? Estar cuidando a la mano de obra que explota el capitalismo. ¿Qué son los que parece que naturalmente han tenido delegado ser los jefes de familia? En los últimos 30 años, la explosión, digamos, de la injusticia social producto del desprecio por el trabajo, ha hecho que las mujeres no solo tuvieran todavía esas tareas de los cuidados a su mando, sino que hemos sido la protagonista de cortes de ruta, las protagonistas de puebladas, en contra de un modelo que lo único que genera es miseria, desocupación e injusticia. Entonces, el lugar de la sociedad hoy en las mujeres es de lucha. Es de lucha. Esta semana hubo una lucha muy importante que salió publicada por todos los medios y que tiene que ver con el derecho a decidir de las mujeres. Un tema que hace 10 años atrás todavía no tenía la visibilidad que tiene ahora, ¿no? Yo creo que a lo mejor el tema que tocó últimamente es un tema que va cambiando, o sea, ha ido cambiando. La sociedad va aumentando, va progresando, va habiendo distintas problemáticas, distintas cosas y posiblemente tienen que ir modificando situaciones. Posiblemente esta presión de la Iglesia ha hecho a lo mejor que la decisión haya sido del voto negativo. Sí, la Iglesia es una institución de la cual hoy un cachito vamos a hablar porque la presión que ejerce ancestralmente tiene que ver con la sujección de los cuerpos de las mujeres. Y si yo antes comentaba, hablaba sobre ese trabajo doméstico, la tarea de los cuidados que está delegado naturalmente es porque la Iglesia ha jugado, es uno de los actores, ¿no? Hay un sistema de ideas que se llama patriarcado que tiene que ver con esto, ¿no? Con de qué lugar, digamos, las mujeres ocuparían en ese sistema de ideas. Y es de su misión, es un lugar subalterno al de los varones. Entonces, de esto vamos a hablar hoy. Y el voto, digamos, yo creo que sí, que es cierto, ¿no? Que la Iglesia juega un rol, claro que lo juega. Ahora, también las personas, no importa el género, tenemos conciencia y se habló de que esta ley lo que intenta es poner una cuestión de salud pública y que se termine la muerte de las mujeres que no pueden acceder de la misma manera que otras a la práctica, digamos, de interrupción voluntaria del embarazo. Porque acá no se está discutiendo si sí o no. Acá se está discutiendo si es clandestino o es legal. Entonces, estamos reconociendo que la práctica existe. Exacto. Pero ¿no le parece un adelanto a lo mejor que haber sido tratado a lo mejor en Cámara de Diputados o Senadores antes de no haber sido tratado antes? Creo que es un adelanto. Totalmente. Pero por eso yo planteaba esta cuestión de la visibilización de la lucha de las mujeres, ¿no? Y que se están planteando un montón de mujeres que son muy jóvenes, ¿no? Porque yo soy una mujer que ha transitado 60 años. Por ende, pienso en mujeres jóvenes que viven... Ni hija, ni hija. Claro, digo, porque la semilla, digamos, que se multiplique. Creo que ese es el triunfo y la victoria de esto. Y creo que por primera vez hubo una expresión de la sociedad que salió a las calles sea por el sí o por el no. Pero es que tuvo que ver... Sí, sí, sí. Y me parece que esto, quiero decir, hace años atrás cuando empezamos no estaba así. Entonces ese es el, digamos, el logro mayor. Que ya es un tema, sí, que ya es un tema de debate por fuera de lo privado, que tomó Estado Público, ¿no? Permiso. Rita, buenas tardes. Bueno, porque si no seguiremos hablando toda la noche. Realmente está interesante la charla. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, también tratando de esta intercomunicación con la gente de Arribeños, esta comunicación y como hablábamos recién con Dora, un poco la inserción de la mujer, el protagonismo de la mujer dentro de la sociedad. Exactamente. Yo, en mi caso, puedo hablarles acerca de la lucha de las mujeres indígenas en toda Latinoamérica y en el mundo, donde si a las mujeres se nos hace difícil es difícil la situación, enmarcadas en una comunidad, llamémosle un poco más organizada o progresista, imagínense lo que sucede con las mujeres que procedemos de pueblos originarios, donde la lucha y las barreras que existen para la mujer indígena son mucho... Más complicadas. Más complicadas, más complejas y por supuesto que son numéricamente más amplias. Entonces, y en esta temática que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, también ocurren, no solamente por esta causa, sino por muchas otras más que son fácilmente prevenibles a través de las políticas de salud pública y que, bueno, las mujeres lamentablemente pierden la vida por no acceder a las condiciones en igualdad de condiciones como otras mujeres. Es decir, el punto de vista que están dando en este momento es que no solo se pierde el bebé que viene, sino la madre que lo está engendrando es la que puede perder la vida por terapias o por situaciones caseras, por no tener los recursos para ir a lugares que lo puedan hacer. Exactamente. O sea, la temática del aborto o de la interrupción voluntaria del embarazo está plagada de una gran hipocresía donde, como bien lo decía Dora, es una práctica que se realiza y se va a seguir realizando más allá de lo que haya dictaminado el Congreso, en este caso los senadores anoche, porque tiene que ver con una práctica que se viene dando institucionalmente, digamos, con la complicidad de profesionales de la salud que cobran su rédito económico a personas que obviamente pueden pagar. Pero por otro lado, el sistema de salud pública tiene que afrontar el ingreso de muchas mujeres que en muchos casos terminan perdiendo su vida porque llegan en un deterioro generalizado de su salud y, bueno, no es viable. Sigo haciendo una terapia casera que no corresponde. Claro. No, no, sí. Estoy hablando de que llegan en muy malas condiciones por haberse practicado una acción clandestina, casera, por una amiga, por la comadrona o por la que en todo pueblo existe una persona que se dedica a hacer esto y que, bueno, que de buena fe o con los pocos conocimientos que tiene, termina en una práctica que lamentablemente se ha cobrado muchas vidas. Bueno, sí. Y esto es la manera mejor de tratar de salvar más vidas. Claramente, todos somos pro vida, pero pro vida en el buen sentido. Por la vida y por la libertad que tiene cada sujeto de vivir en libertad y de tomar sus propias decisiones. En este caso, las mujeres tenemos derecho a decidir si llevamos adelante un embarazo o no, porque existen miles de situaciones que son fácilmente juzgables por cualquiera, pero cada una de las mujeres que ha tenido que acceder a esta práctica o que decide llevar adelante esta práctica tiene una propia historia y tiene que tener la libertad de poder tomar sus decisiones según ella lo vea más oportuno. Recién hablábamos con Dora en algo que a lo mejor podemos coincidir o no. Dora me decía el tema de la inserción de la mujer en la sociedad. Creo que hoy, a lo mejor, a años atrás, la mujer ya... Hay mujeres que son gobernadoras, hay mujeres que son intendentes. Ha estado... Se ha insertado políticamente, a lo mejor está ingresando de una forma que a lo mejor no lo hacía 20 años atrás. Creo que las mujeres siempre en la historia hemos marcado grandes cambios. Y en realidad creo que la mujer sí actúa y tiene un rol político muy importante en la sociedad, solo que no está mirada ni considerada como la actividad política que pueden llevar adelante los varones. Y en esto es esta concepción del patriarcado que Dora explicaba recién, donde la mirada siempre está puesta sobre el género masculino y no sobre todo lo que las mujeres hemos sido capaces de llevar adelante a través de la historia. Porque si usted se pone a pensar o a analizar, hay mujeres que han sido... Han marcado muchísimas cosas en la historia, que tienen que ver con la ciencia, con el arte, con los descubrimientos. Y sin embargo, siempre han sido puestas en segundo plano. Siempre algún varón se llevó el rédito y la mujer quedó olvidada en la historia. Pero independientemente de esto, hoy estamos en una circunstancia diferente. Hoy las mujeres, y sobre todo las más jóvenes, vienen empujando y hay una irrupción de debates, de temas que antes no se tocaban. Y esto es lo bueno, y esto de intercambiar generacionalmente y también dar un debate profundo de lo que tiene que ver con cada temática, respetando las distintas posturas, pero también sabiendo que las mujeres somos parte de la historia y en muchos casos somos las protagonistas principales. Solo que después la historia oficial se cuenta distinta. Muchas gracias. Gracias.